Perno de chivo, pura rolita perra ¡Ahí está el limón! ¿Por qué se habrá ido si ya era mía? Tenía su casa, era nuestro nido Cuando más la amaba, me dejó dormido Tenía su cama, dormía, dormía Nunca pasó, hombres de todo tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Si la ven por ahí, díganle que vieron Que lloro por ella sin consolación No más la recuerdo y sufro el corazón Llegará la tarde y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Coñanto en los ojos, ¿a dónde se iría? Así es ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.